La hormiga zumba siempre así porque hace miel solo para mí Y las hormigas encuentro bien Y saboreo por lo menos siete del primer lengüetazo ¿Tú comes hormigas? Ay, estas diez a veces me gustan Pican más sabroso que la pimienta No, 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 cuidado Lo más vital en esta vida lo tendrá Yo lo tendré Lo más vital no más lo que has de precisar Lo más vital en esta vida lo que has de abusar Si buscas lo más esencial Sin nada más ambicionar Mamá naturaleza te lo da Eres chistoso, padre Oh, esto es delicioso Compadre, esto sí me es vida Compadre, esto sí que es vida Así Déjate llevar Así ¿Querá te dar un consejo, amiguito? Si como esa veja falas Trabajas demasiado Y el tiempo no pierdas nunca en buscar Cosas que quieras Cosas que quieras Que jamás encontrarás Pues ya verás que no te hace falta Ya No te traí Te llegará Busca lo más vital no más Lo que has de precisar no más Nunca del trabajo hay que abusar Si buscas Si buscas lo más Si buscas lo más Adentraba Si buscas lo más esencial Sin nada más ambicionar Mamá naturaleza te lo da Cuando tomas un fruto Con espinas por fuera Espinas con la mano es malo En vez de la mano se usa siempre un palo Más fíjate Bien Usarás la mano Cuando tomes la fruta del banano Aprenderás esto tú Si Gracias Balú Oh Par de locos Que canción más tonta Vamos Fakira Pégate al ritmo Lo más vital para existir Te llegará Me llegará Nos llegará Ya que estás arriba Olvídate de la preocupación Tan solo lo voy esencial Para ver si batallar Y la naturaleza te lo da No quiera que vaya No quiera que estoy Soy oso dicho O soy Pinchas En mano Toma Espina por la mano Si more Solo Si 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 Si